Tomó ocho años desarrollar el proyecto de ampliación del canal de Panamá, pero Daniel Ortega prometió que en solo cinco él construiría uno nuevo. Y no solo eso, era mucho más grande y ambicioso, triplicaba las dimensiones y contemplaba varios subproyectos, dos puertos de aguas profundas, un aeropuerto, un área de libre comercio, hoteles y varios complejos turísticos. Generaría 50 mil empleos directos y duplicaría el Producto Interno Bruto, convirtiendo a Nicaragua en el país más rico de Centroamérica. Un proyecto que viene a combatir la pobreza, la extrema pobreza, viene a traerle bienestar, prosperidad y felicidad al pueblo nicaragüense. El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional en Poder de Ortega aprobó una concesión por 50 años, prorrogables a 50 más para el inversionista chino Wang Jing. No había estudios de factibilidad ni de impacto ambiental, y la ruta ni siquiera estaba definida. Pero una cosa sí era clara, el canal atravesaría irremediablemente el lago Cozibolca, generando con ello una cadena de consecuencias nefastas. Es el lago de Nicaragua, que hoy por hoy abastece a las más grandes ciudades en el Pacífico y en el centro del país. Granada, Rivas, San Juan del Sur, Cuigalpa, Río San Juan, todas ellas beben del lago de Cozibolca, con proyectos de agua potable, y que también iba a afectar la Reserva Biológica Indio Maíz, la Reserva Cerro Silvio y Punta Gorda. La Ley 840, que formaliza la concesión, no solo exponía nuestros recursos naturales, también se dio parte de nuestro territorio a un extranjero y las reservas del Banco Central como respaldo ante cualquier demanda que haga la empresa china al Estado nicaragüense, poniendo en riesgo la estabilidad económica del país. A pesar de las enormes implicaciones, no hubo una consulta nacional real sobre el tema. Al contrario, había mucho hermetismo y las organizaciones que se oponían al proyecto advertían que el modelo bajo el cual se concibió tenía demasiadas nebulosas. Identificamos más de 18 sociedades mercantiles registradas en distintos paraísos fiscales. Estaban registradas en las Islas Caimán, en Holanda, habían en Hong Kong, en el mismo Nicaragua y finalmente la concesionaria que controlaba todo en Beijing, es decir, en China continental. Obviamente desde el principio se advirtió que era un esquema muy potable para lavado de dinero y para otra actividad ilícita. A Wanjin se le acusa de ser un prestanombre, director de la telefónica Wing J que opera en Nicaragua bajo la marca Kutel. Forbes lo ubica en la lista de las 200 personas más ricas del mundo, aunque pocos saben cómo forjó su millonaria fortuna que en la época en que firmó el convenio con Ortega alcanzaba los 10.200 millones de dólares. Finalmente, en septiembre de 2014, el proyecto definió su ruta y requería tomar posesión de más de 278 kilómetros de tierras productivas en el Pacífico y centro del país. El mayor descontento provino de las poblaciones campesinas. Había economía local vinculada a la producción campesina, tanto de producción de alimentos para el país, frijoles, arroz, yuca y un montón de tubérculos más que venían de la zona de Nueva Inea, como también de otras economías que estaban tanto en la zona de Riva como proyectos turísticos locales. Todos ellos se iban a vulnerar por la entrada de este proyecto, el canal. Nos quitaba todo el derecho de ser dueño de nuestras propiedades y de una ley decía que íbamos a ser expropiados forzosamente de nuestras tierras y pagados a precio catastral. Nosotros no aceptamos porque nunca habíamos sido consultados. Por el Caribe nicaragüense, históricamente abandonado y sumido en pobreza extrema, pasaría el 52% del trayecto. Las comunidades nativas, dueñas por ley de esos territorios, también protestaron, pero finalmente los líderes comunitarios fueron doblegados. Tuvieron varios días encerrados en Blufin y afuera había policías, no los dejaban salir y cuando los líderes decían que ellos querían un abogado, les decían que no. Unos no firmaron, pero otros se vieron coaccionados a firmar y había otros a los que habían halagado. Y habían cooptado. Más de 35 recursos por inconstitucionalidad fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en la ley más rechazada de nuestra historia. Pero un poder judicial acaparado por funcionarios fieles a Ortega bloquearon toda posibilidad de detenerlo. El movimiento campesino dio la cara por primera vez para impulsar movilizaciones masivas de protesta contra las medidas de Ortega. La represión empezó a ser más evidente y condenable. El movimiento campesino nunca tuvo libertad de expresión, o sea, nunca podemos salir a una marcha que podíamos hacerla. Siempre que salíamos a las cinco marchas nacionales que se hicieron, siempre hasta eran capaces de cortarnos las carreteras, de tirar balas de plomo. Muchos campesinos que se opusieron al gobierno fueron el ejército que se encargó de hacer montones de asesinatos en el norte y en diferentes partes de los sectores campesinos y que el ejército lo ha atapado diciendo que son bandas delincuenciales. Fue el inicio de una escalada represiva que tendría su punto más alto en abril de 2018, luego que otras inconformidades sociales se sumaron al descontento popular. Pero, ¿qué ha pasado ahora con el canal interoceánico? Los medios oficialistas publicaron que los primeros buques empezarían a navegar en 2019, pero esto no sucedió. Somos el país, el segundo país más pobre de América y estaba diciendo el gobierno que iba a realizar el proyecto más grande que se haya concebido por la humanidad, pero nosotros no tenemos ni la tecnología, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni el dinero para realizar ese tipo de obra. De hecho, Wang Yin nunca tuvo el dinero requerido para la inversión. Sus planes eran atraer a otros inversionistas, cediendoles parte de los diferentes subproyectos, aunque hasta hoy no lo habían conseguido. Puedo decir que en los últimos dos años, toda la inversión que he dedicado a este proyecto ha sido mi propio recurso financiero. Es decir, la idea de Yin y Ortega era prácticamente vender en partes a otros extranjeros el territorio concesionado. De esta forma, no invertía, solamente generaba ganancias por vender los derechos de explotar las tierras. Una forma de privatizar al país. Un modelo que se ha ejecutado en muchos países de Centroamérica donde se ha cedido territorio a hidroeléctricas y mineras, desplazando a comunidades campesinas e indígenas y arrinconándolas a la indefensión y a la pobreza extrema. Todos los proyectos que Ortega ha ofrecido al pueblo de Nicaragua, todo ha sido una farsa. Miramos los diferentes proyectos que prometió al pueblo de Nicaragua, como la refinería, como la hidroeléctrica de Tumarín, como el proyecto de irrigación sobre la cuenca del Gran Lago de Nicaragua y ahora el proyecto del Gran Canal Interoceánico. A través de este proyecto Ortega quería hacer una estafa al Banco Central de Nicaragua y por ende a los nicaragüenses. ¿Y qué pasó con Wang Jing? La revista especializada Bloomberg reportó que éste perdió el 85% de su fortuna por la caída de acciones de su compañía. El capital del empresario pasó de 10 mil 200 millones a mil 100 millones de dólares. Con la decadencia de Wang Jing se esfumó el entusiasmo con el proyecto. Los medios de Ortega dejaron de publicar nuevas fechas para el inicio de la construcción. La ley 840 sigue vigente. El territorio nicaragüense sigue concesionado. Es importante recordar que la concesión del canal dentro de los acuerdos y del contrato específico que fue suscrito se establecía que transcurridos seis años, si el inversionista no daba pruebas de que tuviera recursos para la ejecución del proyecto, el proyecto podía ser cancelado. Y eso es a lo que estamos apelando en este momento. Entonces nosotros creemos que el 13 de junio, que ya se cumplen los seis años, que fue decretada esa ley, tiene que también ser derogada. ¿Derogará Ortega la ley del canal interoceánico tal y como esté establecido en la misma o mantendrá bajo su control 278 kilómetros de tierras productivas y altamente codiciadas? Enfrentará el fracaso de uno de los megaproyectos que vendió como un ícono de su gestión o seguirá ilusionando a sus seguidores. El 13 de junio tenemos que saberlo.